El maestro de la hipnosis, Jorge Astiaro, protagoniza en el Teatro Lara su show Los Hipnonautas, donde juega con la mente y el subconsciente de los voluntarios, que deciden participar en un viaje hipnótico de largo recorrido. Por eso, la sugestión adquiere un papel muy relevante. La hipnosis básicamente es la sugestión llevada a su máxima expresión, es el poder de creernos y sentir y experimentar las cosas que estamos imaginando, porque nuestra mente tiene esa capacidad de sentir y de experimentar las cosas que estamos imaginando de manera muy real, como un sueño. Y la hipnosis nos ayuda a potenciar esa habilidad o esa capacidad que tenemos. Astiaro señala que los llamados estados hipnóticos también aparecen al ver una película, meditar o al realizar una actividad repetitiva. Sin embargo, la hipnosis se diferencia de estos estados porque en ella interviene una persona que guía al hipnotizado. Todos nos auto-hipnotizamos constantemente, estamos entrando en estados de auto-hipnosis cuando conducimos un coche y no nos acordamos cómo llegamos, cuando estamos con el móvil, cuando estamos haciendo una actividad repetitiva y no ponemos atención a lo que está a nuestro alrededor y estamos más en nuestro mundo interior. Lo que pasa es que con la hipnosis podemos que alguien nos guíe y nos vaya llevando a vivir experiencias. Jorge Astiaro tiene 15 años de trayectoria profesional en España y Latinoamérica y empezó a interesarse por la hipnosis después de conocer el mentalismo, que le hizo descubrir el poder de la sugestión. Su espectáculo, Los Hipnonautas, podrá verse en el Teatro Lara los domingos hasta el día 29 de septiembre.